Hola, buenos días. Mi nombre es Jorge Alberto López. Soy estudiante de la clase de entomología. Hoy andamos esta mañana en el cultivo de tabaco buscando plagas. ¿Cuáles son las plagas que atacan este cultivo? Este es un tabaco variedad habano. Pueden ver, esta es una hoja del tabaco. Esta hoja es una hoja superior. Estas son hojas inferiores, que su tamaño es más grande. En este día andamos buscando plagas. Este tabaco ha sido controlado para la mosca blanca. Se han encontrado cierta cantidad de moscas en un tracuco de los días, pero ha sido controlado. Como pueden observar, en este día no se encuentra ni una mosca blanca. No se puede... no hay. Han sido controladas. Como pueden observar, aquí se encuentra una mosca blanca. En el embés. De la planta. Pueden observar aquí en este punto. Ahí se encuentra la mosca blanca, miren. También este tabaco ha sido atacado por un hongo llamado moho azul. Para el control de ese moho se aplicó a coruac. Pueden ver, este es el resultado del moho. Este moho se trabaja en la parte inferior de la hoja. Pueden observar. Esta es la flor del tabaco. Estas plantas son capadas a cierta altura, con cierta variedad de hojas, con ciertas sopares de hojas. Para el engrosamiento de sus hojas. Pueden observar. Pueden observar. Pueden observar. Pueden observar. Pueden observar. Pueden observar.